El miércoles hay un paro nacional, decretado por CETERA, a la cual el WPC se adhiere. Somos entidad base y acompañamos este paro, con una movilización en Buenos Aires y otra en Córdoba. Y reclamando lo que hace desde el principio de año que venimos reclamando, ¿no? El financiamiento para las universidades, ahora este tema del presupuesto, tanto nacional como provincial. Que han bajado los porcentajes para invertir en educación, la recuperación del FONID a nivel nacional. Que si bien la provincia nos paga como una restitución, lo estaría pagando la provincia, no es en realidad el mismo valor que nosotros teníamos de FONID de la Nación. Y implicaba un 10% en algunos salarios, un 10% del sueldo. Así que bueno, vamos a acompañar en esta marcha, en este paro convocado por la CETERA, en miércoles en Buenos Aires y en Córdoba. Perfecto.